Hola Bienvenido a mi canal Yo soy Elise Y hoy en este video voy a hablar en español Es un poco estresante para mi Porque a rara vez hablo en español Pero como me lo han pedido algunos abonados Allá vamos No puedes dormir En serio Te entiendo tía Sé como te sientes Tranquila Tienes que estar completamente Relajada para la lectura Pero no te preocupes por eso Y ya te entiendo Y yo voy a ayudarte Luego voy a learte Un cuento para Que tengas una idea de lo que me gusta En literatura y para relajarte Ok Voy a leer El llano de idiomas De Juan Rulfo Mira ¿Sabes quién es Juan Rulfo? Fue un escritor mexicano Y entre 1960 y 1970 Ocurre un fenómeno comercial Que es conocido como el boom latinoamericano Que es la primera internacionalización De autores latinoamericanos Que van a ser catapultados Que van a ser catapultados a la fama Por Carmen Barcer en Barcelona Por ejemplo García Márquez Vargas Llosa Carlos Wende Ya lo sabes Antes del boom No hay literatura de valor Es considerado como Una generación de escritores Sin modelos Rulfo Es un olvidado del boom Pues El boom Es un doble movimiento De visibilidad y ocultación Sin embargo El llano en llamas Es considerado Como un clásico Si Y antes de leer el cuento Tienes que saber Unas cosas Unas cositas Hay dos elementos Trágicos En la vida de Juan Rulfo La guerra De los cristeros Que es un conflicto Con el gobierno De Plutarco Elías En 1924 28 Que conforme a la constitución De 1917 Significa que Se prohíbe Que el clero Tenga propiedades Había una prohibición del clero Y el segundo elemento Trágico Es la muerte De su padre Del padre de Juan Rulfo Que fue matado por Guadalupe Nava Entonces Juan Rulfo Es un autor Es un autor Que utiliza Fatalismo Y laconismo Meditativo Como técnica Narrativa En 1953 Dos años antes La novela Pedro Páramo Que tengo aquí Salió a la luz Esta recopilación De cuentos Que se llama El Llano En Llamas Y las preguntas Que Podrían hacer En el mente De los lectores Como nosotros Serían ¿Por qué escribe lo que escribe? Tanta desolación Esa prosa tan severa Y cargada de dolores Soledad Violencia ¿Por qué? Bueno El primer paso Que quiero que hagas Es que Quiero que Cierres tus ojos Y escuchen Mi voz Solamente tienes que Escuchar mi voz Muy bien Vas a imaginar En tu mente En tu cabeza En tu mente Todo lo que yo te diga Para que pueda Ayudarte O ayudar a Relajarte Bueno El Cuento Se llama Nos han dado la tierra Pero no sé si puedo leer todo el cuento Pero El título Nos han dado la tierra Implica una dinámica tripartita Entre un donante Un donado Y un don Hay dos Que no son conocidos Y la tercera persona En plural Nos han dado la tierra Es desconocida Hay una Indeterminación Voluntaria De la De la Identidad Del donante El don Que es la tierra El don Con un artículo definitivo Es el objeto de la dación ¿Qué piensas? Es un don humano O divino Si fuera divino El donante Sería Dios Pues una lectura Metafísica Del cuento Sería posible Pero La lectura Podría También ser Política Si la tierra Es un don hecho por el hombre Bueno Podríamos pensar en la reforma agraria Con el gobierno Que da a los campesinos Los campesinos tierras Entonces es un cuento Tilúrico Significa que el tema principal Del cuento Es la Tierra Vale Voy a leer Nos han dado la tierra Después de tantas horas de caminar Sin encontrar ni una sombra de árbol Ni una semilla de árbol Ni una raíz de nada Se oye el ladral de los perros Uno ha creído a veces en medio de este camino Sin horrias que nadie habría después Que no se podría encontrar nada al otro lado Al final de esta llanuria rajada de grietas Y de arroyos secos Pero sí Hay algo Hay un pueblo Se oye que ladran los perros Y se siente en el aire el olor del humo Y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza Pero el pueblo Está todavía muy allá Es el viento el que lo acerca Hemos venido caminando desde el amanecer Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde Alguien se asoma al cielo Estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice Son como las cuatro de la tarde Ese alguien es Melitón Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo Somos cuatro Yo los cuento Dos adelante, otros dos atrás Miro más atrás y no veo a nadie Entonces me digo Somos cuatro Hace rato como eso de las once Éramos veintitantos Pero puñito a puñito Se han ido desperdigando Hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros Faustino dice Puede que lleva Todos levantamos la cara Y miramos una nube negra Y pensaba que pasa por encima de nuestras cabezas Y pensamos Puede que sí Nos decimos lo que pensamos Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar Se nos acabaron con el calor Uno platicaría muy a gusto en otra parte Pero aquí cuesta trabajo Uno platica aquí Y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera Y se resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el sueño Aquí así son las cosas Pero eso a nadie le da por platicar Cae una gota de agua Grande, gorda Haciendo un acogeto en la tierra Y dejando una plasta como la de un salivazo Cae sola Nosotros esperamos a que sigan cayendo más No hueve Ahora si se mira el cielo Se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos a toda prisa El viento que viene del pueblo se lo arrima Empujándola contra las sombras azules de los cerros Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed ¿Quién diablo sería este ano tan grande? ¿Para qué sirve? Hemos vuelto a caminar Nos habíamos detenido para haber llover No llovió Ahora volvemos a caminar Y a mi se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando Se me ocurre eso De haber llovido quizás se me ocurrieran otras cosas Con todo yo sé que desde que yo era muchacho no vi llover nunca sobre el llano lo que se llama llover No el llano no es cosa que sirva No hay ni conejos ni pajaros No hay nada A no ser unos cuantos wizache tres pereques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas A no ser eso no hay nada Y por aquí vamos nosotros Los cuatro a pie Antes andábamos a caballo y traemos terciado una carabina Ahora no traemos ni siquiera la carabina Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hiciera bien Por acá resulta peligroso andar armado Lo matan a uno sin avisarle Viéndolo a toda hora con la treinta amarrada a las correas Pero los caballos son otro asunto De venir a caballo Ya hubiéramos probado el agua El agua verde del río Y vaciado nuestros estómagos Por las calles del pueblo para que se les bajara la comida Ya lo hubiéramos hecho detener todos aquellos caballos que teníamos Pero también nos quitaron las caballos juntos con la carabina Vuelvo allí a todos lados y miro al llano Tanta y tamaña tierra para nada Se le respalan a unos los ojos al no encontrar cosa que los detenga Solo unas cuantas las artijas salen a asomar la cabeza por encima de su agujeros Y luego que sientes la tatema del sol Corren a esconderse en la sombrita de una piedra Pero nosotros cuando tengamos que trabajar aquí ¿Qué haremos para enfriarnos del sol, eh? ¿Por qué a nosotros nos dieron esta costa de Tepetate para que la sembráramos? Nos dijeron Del pueblo para acá es de ustedes Nosotros preguntamos ¿El llano? Sí, el llano Todo el llano grande Nosotros pagamos la agenda para decir que el llano no lo queríamos Que queríamos lo que estaba junto al río Del río para allá, por Los Vegas Donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena No este duro pellejo de vaca que se llama el llano Pero no nos dejaron decir nuestras cosas El delegado no venía a conversar con nosotros Nos puso los papeles en la mano y nos dijo No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solo Es que el llano, señor delegado Son miles y miles de yuntas Pero no hay agua Ni siquiera para hacer un buche hay agua Y el temporal Nadie les dijo que se le iba a dotar con tierra de riego En cuanto allí hueva Se levantara el maíz como si lo estiraran Pero, señor delegado La tierra está desladada Dura No creemos que es el Que el arrado se entierra en esa como cantara que es la tierra del llano Habría que hacer acogeros con el azadón para sembrar la semilla Y ni aun así es positivo que nazca nada Ni maíz ni nada nacera Eso manifiestenlo por escrito Y ahora váyanse Es el latifundio al que tienen que atacar No al gobierno que les da la tierra Espérenos usted, señor delegado Nosotros no hemos dicho nada contra el centro Todo es controliano No se puede contra lo que no se puede Eso es lo que hemos dicho Espérenos usted para explicarle Mire, vamos a comentar por donde íbamos Pero él no se quiso oír Pero él no nos quiso oír Así nos han dado esta tierra Vale ¿Qué piensas de ese cuento? No es todo el cuento, pero... ¿Te gusta? Mira Mira El donante es el estado En su absurdidad burocrática Sabes, hay como una injusticia fundamental Y hay una violencia de la palabra escrita para manipular a los más pobres El donado es el narrador como representador de una colectividad que está al margen del poder y en la periferia de la historia Y el don es una tierra tierna que la sofistica estatal quiere hacer pasar por una tierra fértil Pero la queja final del narrador pone en manifiesto la verdadera, la verdadera lucha de los campesinos No es contra las tiranías del centro, es una lucha contra el destino El destino, si, el destino Bueno, aquí se ha terminado este breve video Espero que hayas disfrutado de la lectura Y que mi acento no fuera demasiado desagradable Y bueno, buenas noches